Buenas noches, sin importar el lugar en el que te encuentres en este momento, hoy te vamos a hablar a vos. Pero sobre todo, le vamos a hacer una crítica a algunos políticos mendocinos. Julio Cobos, Omar De Marqui, Álvaro Martínez, Pamela Berassay, Lisandro Nieri, Jimena Latorre y, por qué no, Sergio Palazzo. Bueno, como sabrás, tal vez no, anoche volvió a ganar la parte de la política que quiere que los jueces de la Argentina no paguen impuesto a las ganancias. Gran parte de ese porcentaje estuvo compuesto por algunos de estos nombres puestos allí por nuestros votos. Y es muy interesante el fenómeno, pero sobre todo es interesante para analizarlo en contraste con otra cosa que ha venido pasando en los últimos días frente a nuestros ojos. Porque esta semana, la banda, el abanico de formas de ser argentino, se desplegó generosamente y mostró con una avasallante, con una contundente simultaneidad, sus dos grandes extremos. Las filas interminables de pobreza en las puertas de las oficinas del ANSES, aguardando para que le den ni más ni menos que los restos del sistema. Las migas del mantel de la Argentina. Y si estás en ese grupo, ahora te voy a hablar directamente a vos. Rogando calificar para lo último que queda. Mostrando tus credenciales de que efectivamente sos el último eslabón de la República Argentina. La persona más olvidada de la Argentina sos vos. Y simultáneamente, como te lo decía, a esas filas de pobreza, las tribunas de opulencia, los intocables jueces de nuestro país. Y ahora te voy a hablar a vos. Mientras hay gente durmiendo en una vereda, algunos de ellos con sus hijos menores de edad ahí, esperando para que les paguen un sueldo mínimo dividido en dos meses. Vos, que cobras 30 sueldos mínimos en un solo mes, no querés pagar impuestos. Vos, que supuestamente personificás lo justo, sos un garante de la injusticia. Ahora, esta injusticia lleva 87 años de vigencia en la República Argentina. La política en la cual están inmersos esos nombres que te decía recién, Demarqui, Martínez, Berasay, Nieri, Gemena Latorre, Cobos también, también es parte de la causa por la cual eso se torna un problema hoy irresoluble. En primer lugar, por cierta incongruencia de algunos dirigentes. Por ejemplo, anoche Martín Tetás, figura promisoria del radicalismo, dijo lo siguiente. Hay que acabar con los privilegios y que lo recaudado sirva para bajar impuestos. O sea, los impuestos están mal y por eso un Tetás vota para que los pague solamente el 90% más pobre de la población. Y también vota para eximir a los más ricos de la población de pagarlos. Eso al pro y al radicalismo anoche les pareció justo, avalado por algunas voces mendocinas. Sin señalar que Tetás hablaba de acabar con privilegios cuando votaba en contra una ley que directa y rotundamente buscaba hacer eso mismo. Y lo buscaba no por revanchismo contra los jueces, sino por simple principio de igualdad. Ahora, esos jueces también son parte de la inconsistencia. En los últimos 25 años han sido muy pocos los que se han mostrado abiertamente en contra de pagar ganancias. Rosati en 2016. Hay que hacerlo gradualmente, pero hay que hacerlo. Rosencrantz, 2016. No hay razón para que los jueces estemos exceptuados de lo que haga funcionar al Estado argentino. Antes, Lorenzetti, 2013. Estoy a favor de que paguemos impuestos a las ganancias. Hay que cambiarlo, me parece bien. Segundo, ganancias es otra incongruencia más de la Argentina, sostenida por dos de sus grandes corporaciones, la política y la judicial. Y hablando de política, hay otra idea más que sacar de todo esto, y es que es una derrota más de Cristina Fernández de Kirchner. La primera vez que fue al Congreso a pelear para que los jueces pagasen ganancias fue en el año 2007, durante su primer gobierno. El año que viene va a ir a buscar su cuarto gobierno y el quinto del kirchnerismo sin haber logrado jamás torcer esto. Por carácter transitivo, es también una derrota de los soldados de la vicepresidenta en el Congreso, entre los cuales hay varios mendocinos, que nunca pudieron tender los lazos con la oposición para lograr destrabar algo que era justo. Algo le faltó. Cuando vimos el resultado esta mañana, que por otra parte para muchos era obvio, algunos nos preguntamos, o mejor dicho, nos preguntamos, ¿Por qué la política no puede torcer esto? ¿Por qué los dirigentes no quieren cambiar esa situación de privilegio y de desventaja para otros? De demagogia para pocos. Había una pensadora francesa que se murió en la Segunda Guerra, Simone Weil, que decía que el concepto de bien público de los partidos políticos, de bienestar social, era o es una mentira, una falacia. Porque los partidos políticos son maquinarias de generación de poder. Buscan el poder, intentan detentarlo e intentan distribuirlo también. Y que ese fin último, ese fin en sí mismo, los lleva a aliarse con otras esferas de poder. Lo cual torna a su concepción de lo que es bueno para el resto, una falacia. Es decir, si ese es mi objetivo de máxima, necesito aliarme con otras esferas tan poderosas como yo. Yo no sé si es la respuesta a por qué esto no avanza en todos los casos, pero sí creo que en algunos lo es. Y sin embargo hay algo más grave que esa pregunta que está por cumplir 90 años. Y es una pregunta que tiene mayor nivel de actualidad. ¿Podemos permitirnos este lujo? ¿Perdernos toda esa plata? ¿O toda esa plata? Mira esto. Estas son imágenes, volviendo a la gente que durmió esta mañana en una vereda, y ayer, y antes de ayer. Si vos multiplicás los 45 mil pesos por 2 millones de personas, que los beneficiarios serían menos, pero hacelo por 2 millones, te da 90 mil millones de pesos. A la derecha está el monto que se perdería por la no recaudación de ganancias solamente de estos judiciales. 237 mil millones de pesos. Es más de dos veces esto. Pero vamos a ver también cómo evoluciona año a año, porque por la inflación este problema se acrecenta. 2021 se perdieron 55 mil millones. 2022 casi se triplica. 129 mil millones. Y está la proyección del año que viene. Pero pegamos una repasada más para terminar de dimensionar de qué se trata todo esto. Esto es lo que nos comprometimos con el Fondo Monetario Internacional a bajar el déficit de la Argentina. Un 0,6% del PBI. El 25%, un cuarto de ese esfuerzo que tenemos que hacer, que va a doler, es lo que se podría ganar con esas recaudaciones. El 0,16% del PIB que se espera. Si vos en nuestro título no sos ni el rico ni el pobre, sos del tercer sector, el que banca a los otros. Hay un interrogante constitucional en el medio, es cierto, que es el que garantiza la intangibilidad del sueldo de los jueces. Pero hay un montón de matices cuya salida es política y a la cual los políticos no han querido abordar. Por ejemplo, que hacerlos pagar no es necesariamente inconstitucional y esto lo han dicho juristas. Segundo, que hay una contradicción fuerte con otro artículo de la misma constitución, que es el 16. Todos los argentinos somos iguales ante la ley y debemos ser tratados también en derecho tributario de la misma manera. A los que acá en Mendoza dicen que hay que cambiar la constitución porque es del año 1916, esto que se está discutiendo acá es del 1936, o sea, no hay tanta diferencia. Si el fundamento es no votar algo que se riñe con la constitución, hay que cambiar la constitución. Porque si no, y con esto cierro, el Estado argentino está profundizando su injusticia y su bobera. Le saca la plata a la clase media, después se funden políticas sociales para ayudar a los que menos tienen, porque tampoco es justo dejarlos morir de hambre, pero a sus empleados que más plata ganan, no les quiere cobrar un impuesto que es determinante. ¿Tiene sentido eso? Bueno, hay una parte de la política que una vez más le dijo que sí a esa incongruencia. Tal vez esta mañana vos te despertaste en una vereda del ANSES, tal vez a tu lado tenías a tu hija de 4, 5, 6 años, que estaba durmiendo ahí en una cama improvisada de frazadas, y tal vez te dijo, che papá, ¿qué carajo estamos haciendo acá? ¿Qué hacemos durmiendo en la calle en medio de toda esta gente? Y por ahí vos te preguntaste, estando tan mal, ¿yo también soy argentino? ¿Soy un ciudadano más? ¿O qué soy? No te preocupes, para una parte de la política, estos jueces que ganan un millón y medio de pesos por mes, tampoco son un ciudadano más. O por lo menos, nadie les exige como tales. Esto es 7B, bienvenidos. ¡Soy un ciudadano más!